Hola amigos, Mr. Pablo So de vuelta con otro vídeo. Y esta vez estamos en un sitio llamado Campa de Centenales, que pertenece al Consejo de Ibias y estamos a punto de empezar la ruta PRAS 007, que se llama Ruta Aucha y os voy a decir todo acerca de esa ruta de camino allí. Bueno, pues esto es una ruta lineal, es una travesía. Empieza en Campa de Centenales, en mi caso, y termina en Pradías, que es el pueblo donde tenéis que dar otra vez la vuelta y volver a recorrer el camino que habéis andado, dando un total de 15.6 kilómetros, el total de la distancia de la ruta, o sea, 7.8 kilómetros ida. Allí, por cierto, lo que veis es un cortín que, como comentaba en el anterior vídeo acerca de la ruta de los Ancares, sirve para proteger las colmenas de las abejas del ataque del oso. Hay oso pardo en esta región. Pero volviendo otra vez a la ruta, quería comentaros que tenéis dos opciones. O podéis empezar en la Campa de Centenales, y lo que quiere eso decir es que tendréis que caminar cuesta arriba 1.8 kilómetros, más o menos, y después es todo cuesta abajo hacia Pradías, que es donde acaba la ruta. O la otra opción sería aparcar el coche en Pradías, empezar allí y subir 5.8 kilómetros de pendiente y después bajar el 1.8 kilómetros aproximadamente restante hasta Campa de Centenales. En definitiva, tenéis la opción de empezar la parte dura al principio de la ruta o cuando volváis otra vez hacia donde está el coche. Concerniendo la ruta, hay dos cosas que a mí me parecen muy interesantes de esta ruta. La primera, las vistas que tiene, que son preciosísimas. Y la segunda, que os da la oportunidad de ver o visitar un dolmen que se llama Dolmen de Pradías o Dolmen de la Hucha. Es un dolmen que está datado 4.000 a 3.000 años antes de Cristo. Es Neolítico y tenéis que tener un cuidado tremendo porque si no andáis con cuidado os lo podéis perder. O sea, ya os indico en este vídeo más o menos cuando tenéis que estar pendientes a vuestra izquierda en este caso para aseguraros de que no os perdáis la oportunidad de visitar este dolmen. Bueno, fijaos que vistas empezáis a ver cuando llegáis a la parte de arriba. Después de esos 1.8 kilómetros que estábamos hablando. Unas vistas espectaculares. Y la cosa sigue, ¿eh? Ceb kind. Unas vistas. Unas vistas. Unas vistas. Unas. Unas. Gracias por ver el video. Y esto me pareció bastante interesante porque si veis esta especie de mineral que parece cuarzo blanco, estaba la ruta llena de este tipo de minerales. Bueno, iba a decir piedras pero no son piedras, evidentemente. No, no estoy seguro de que sea cuarzo blanco, pero a mí me parecía una piedra muy interesante y así os lo enseño. La otra cosa a tener en cuenta es cómo de ancha es esta ruta. Aquí es imposible perderse. La única excepción a esto es que, como os voy a comentar un poquitín más adelante, tenéis que estar pendientes cuando lleguéis a una zona boscosa de tirar hacia la izquierda. Pero ya os lo avisaré con tiempo. Pero fijaros cómo de ancha es esta ruta. O sea, probablemente sería posible hacer esta ruta con, o por supuesto con una bicicleta de montaña sin ningún problema, pero también con un jeep o incluso me atrevería a decir que con un coche. Bueno, el hecho de que estás tan arriba te da la oportunidad de ver vistas de las montañas de la zona que son preciosas. Tendréis la oportunidad de disfrutar un montón de la posibilidad de ver montañas que son impresionantes, la verdad. Aquí tenéis un bosque donde tenéis que empezar a tener cuidado porque en un punto determinado, hacia el final de este bosque, tenéis que fijaros hacia la derecha donde continúa el camino. Bueno, y eso que veis al fondo, pregunté un poco más tarde qué montaña era o cómo se llamaba y tengo entendido que me dijeron que era el pico Pedrosu. No estoy 100% seguro, pero creo que ese era el nombre que me dijeron. Y esta montaña preciosísima la ves desde este punto prácticamente toda la ruta hacia el final. Es una montaña preciosa. Ya veis qué día había cuando hice la ruta. O sea, estamos hablando de un sol bastante bueno. Estaba haciendo la ruta a finales de diciembre. Y eso sí, hacía un frío bastante grande cuando empecé la ruta. Habría como 3 o 4 grados aproximadamente. Pero un día precioso que nos da la oportunidad de ver vistas extraordinarias como podéis ver. Bueno, pues esto es una especie de piscina donde se deposita agua que se utiliza en caso de incendios. Eso tengo entendido. Y aquí es donde tenéis que empezar a fijaros porque a mano izquierda va a haber un cartel que os indica o os da información acerca del dolmen. Pero no veréis el dolmen. Tendréis que desviaros como estoy haciendo yo ahora y seguir caminando unos metros para ser capaz de ver el dolmen. Por eso os decía antes que estuvierais con cuidado para evitar perderos el dolmen. Y como veis aquí, después de caminar unos metros, deben ser unos 100 metros o una cosa así, veis el dolmen que no es extraordinariamente grande. De hecho no creo que fuera más alto que la altura de mis rodillas. Y me recuerda muchísimo al dolmen que habíamos visto o visitado en un vídeo anterior hace poco de tiempo que era el dolmen de Merillés. Donde uno espera que el dolmen sea una cosa monumental y enorme y grandísima, pero que no es así. Al final este dolmen era probablemente de un tamaño muy parecido al de Merillés. Por cierto, hay un vídeo acerca de la visita a ese dolmen que podéis ver si visitáis mi canal. Como veis, está en una zona que está realmente apartada. Es decir, que si no tienes cuidado, te lo vas a perder. Bueno, y seguimos continuando caminando cuesta abajo con muchísima facilidad. Eso sí, cuando uno lleva un poco de peso, como es mi caso, y uno cuesta abajo un buen rato, se nota un poco de molestia en las rodillas. Por lo menos ese es mi caso porque supongo que me estoy volviendo mayor. Pero en fin, totalmente llevadera la ruta. Eso sí, yo personalmente no llevaría niños a esta ruta si van a hacer la ruta por completo. La norma general, tengo entendido, es que si llevas niños a hacer senderismo, pues que pueden hacer el máximo número de kilómetros que pueden hacer es si caminan el mismo número de kilómetros que la edad que tienen. Por ejemplo, si tienen siete años, pues caminarían siete kilómetros máximo. Por supuesto, esto es una regla general, diría yo, pero que uno tiene que tener su propia opinión acerca de esto y juzgar si el crío está acostumbrado a caminar o no, o si puede hacer tantos kilómetros o no. Yo personalmente, esta ruta tenía casi 16 kilómetros y mi hijo, que tiene ocho años, pues no la hizo. Otra cosa que podréis hacer es si dos grupos hacen esta ruta, pues existe la posibilidad de que un grupo empiece una ruta en un lado y el otro grupo empiece la ruta en otro lado. A mitad de camino, ambos grupos se encuentran e intercambian las llaves del coche. De esta manera, cada grupo hace la mitad de la ruta. Es una opción que igual podréis considerar. Bueno amigos, acabamos de llegar a Pratías, donde la ruta finaliza. Todavía me queda retroceder por donde vine y recoger el coche, así que son unos siete o ocho kilómetros cuesta arriba. Voy a parar un momento para comer un poco y después recuperar fuerzas. Recuperar fuerzas y después volver a subir hasta donde está el coche. En todo caso, espero que hayáis disfrutado la ruta conmigo y si es así, no os olvidéis de suscribiros. Y como siempre, espero que la vida os dé un montón de oportunidades para sonreír. Y si no es así, seguir luchando porque es una cuestión de tiempo. Así que hasta la próxima y tengáis un día excelente. Bueno, pues de camino de vuelta me encontré con esta vaca que me miraba de una manera bastante sospechosa. No se fiaba de mí en absoluto y yo que quería continuar mi ruta y la vaca que quería pasar al otro lado y al final no nos decidíamos a ver cómo hacerlo. Bueno, la vaca intentaba caminar un poco, después me miraba, se espantaba y daba la vuelta otra vez. Así que costó un poco que se convenciera de que no representaba ningún peligro para la vaca y por cierto una vaca preciosa. Y al final, afortunadamente la vaca pasó y yo puedo continuar mi camino. Bueno, yo creo que debe ser que a los ojos de una vaca tenía una vestimenta bastante sospechosa o algo así, porque si no me lo explico. En fin. Otra cosa que quería comentar es lo educada que es la gente en los pueblos que visito. En general, la gente ha sido súper amable, siempre tratando de ayudar. Eso sí, a veces son bastante curiosos porque entiendo que les parece raro ver a alguien que se presenta ahí con una cámara y un trípode y sí que a veces preguntan que a qué me dedico o qué estoy haciendo. Pero quería enfatizar que toda la gente que he encontrado hasta ahora en estas rutas que estoy haciendo, gente en los pueblos y no importa cómo de apartado sea el pueblo, han sido extraordinariamente educados y gente muy acogedora. Aquí es donde tenéis que fijaros, esta vez para torcer a la izquierda, para continuar la ruta. Pero en todo caso hay un pequeño poste, una pequeña señal que os indica que tenéis que moveros hacia la izquierda. Bueno, y aproximadamente en este punto va a comenzar la bajada donde nos quedan unos 1.8 kilómetros más o menos, o sea, fluctúa un poco para llegar a donde tenía aparcado el coche, o sea, estamos ya muy cerca. Un último vistazo a la zona que, insisto, da unas vistas preciosísimas. Y ya cuando llegáis a esta especie de bosque ya os indica que estás muy, muy, muy cerca. Bueno, yo me despido de vosotros. Espero que habéis disfrutado el vídeo, como decía antes. Y por cierto que el próximo vídeo será una ruta también en Ibias, pero que va a ser una de las rutas que tiene una de las vistas más preciosas que he visto hasta ahora. Junto con, quizás, la ruta de Cabo Busto, pero unas vistas preciosas, ya lo veréis. ¡Gracias! ¡Gracias!